A Neymar le robaron un increíble anillo de diamantes, así es, como lo pueden ver. El brasileño fue a saludar al público, muy simpático como siempre, pero vean este preciso momento, le arrancan prácticamente el anillo del dedo. El brasileño se da cuenta segundos más tardes en la cancha, y lo peor de todo esto es que la persona que se lo robó lo estaba vendiendo en redes sociales. Sin dudas una verdadera vergüenza, ¿qué pensás al respecto? ¿Debería denunciarlo? ¿No debería denunciarlo? Quiero leerte en los comentarios.